Bueno, con esa limitación de tiempo que me pone Jaron, bueno, muchas gracias por la invitación a la Universidad de los Andes, la verdad sea dicha, es un orgullo sentir que muchas de las entidades, muchas de las personas estamos interesados en seguir construyendo país y que estas iniciativas se están llevando a cabo desde diferentes partes y desde diferentes sectores. Cuando nosotros partimos, digamos, a trabajar muy de la mano con el gobierno desde 1999, llevar a cabo y hacer realidad la agenda de conectividad y el programa de gobierno en línea, creo que no nos hemos despegado porque además de eso es apasionante la manera como se ha venido construyendo. Cuando nosotros partimos, creo que se venía contratando de una manera muy especial la tecnología de la información y tal como lo dice María Isabel, creo que 2004 marcó un hito en la historia, creo que debe permanecer así, porque fue en el momento en que se empezó a concebir nuevas formas de usar la tecnología y obviamente nuevas formas de contratarla. Bueno, algo muy básico antes de entrar en materia, siempre hemos tenido nosotros tres, cuando hablamos de computación en la nube, tres formas de separar los temas. El principal, qué modelos de servicio podemos tener y es obviamente el de tener servicios de infraestructura, de plataforma, de software y las características esenciales que ya enumeraba María Isabel en su slide, que tenía que ver con el autoservicio, el asexo, la elasticidad, ese servicio medible y sobre todo la palabra servicio. Y los modelos de adopción, que son aplicables a todos, a todos los modelos, a todos los tipos de contratación y a todas las maneras de usar la tecnología. Lo que hemos visto nosotros, digamos, en los estudios que hemos venido trabajando es que todos estos componentes son aplicables dentro de ese marketplace que el gobierno de muy buena manera ha venido construyendo. ¿Qué ha venido pasando? Un poco la concepción, debo aclarar que este slide yo lo utilizaba en el 2008 para proyectar lo que estaba sucediendo y lo que iba a suceder al 2013. Prácticamente ya estamos ahí. La manera como se concebía la gestión de TI en las entidades, en las empresas, es que había un grandísimo componente en términos de lo que era operar la tecnología, tener una función técnica, un soporte de los servidores, un soporte de las redes, del software y un componente muy poquito, muy pequeñito de ser aliado al negocio y estar muy pegados a los programas y a la planeación y los planes de desarrollo de cada entidad. Eso cambia y es en últimas hacia donde queremos llegar a que la función de la TI, de la gestión de TI y la profesión en la cual nosotros nos encontramos realmente cambie en términos de su función. Veo en el público a un maestro mío, un profesor, profesor Pérez Gama, que nos enseñó que la ingeniería de sistemas era eso, ser, aplicar de una manera muy ingenieril la teoría de los sistemas, saber no solamente sistemas de tecnología, sino el sistema en sí de lo que era el negocio y el mundo alrededor, ver ese negocio. Eso es hacia donde creemos que va a ir la función de tecnología y obviamente yo creería que volvemos a los principios por allá de los 80, volver a la función de la ingeniería de sistemas enfocada a esa visión holística, a esa visión de arquitectura empresarial que queremos retomar de nuevo. En línea con esto, que empieza a aparecer, empezamos a ver lo que para nosotros es normal. Hablar de tecnología significa hablar de sistemas operativos, de data center, conceptos de tecnología y muy con el negocio hemos ido a tomar conceptos que tienen que ver con la estrategia en sí, con la atención de PQRs, de nuevos canales, de la gestión documental, del cero papel, de la automatización de trámites. Entonces tecnología ha tenido que estar ahí soportando esas iniciativas. Y en sí las entidades han ido a parámetros en los cuales estamos hablando de democratización, de participación ciudadana, de estándares, de transparencia. Entonces tecnología empieza a subirse allá al negocio y empieza a haber una responsabilidad muy compartida. Entonces ya no estamos metidos allá en el área de tecnología, sino que estamos cumpliendo funciones. Muchas de las personas que son responsables del área de tecnología aquí, de varias entidades, ya lo han hecho hace mucho tiempo. Están muy metidos en los ejes estratégicos, en los programas de gobierno y obviamente han dejado que esa gestión de la complejidad tecnológica esté a cargo o de otras personas dentro de la entidad o a cargo de terceros, llámese proveedores, o de un marketplace. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros quisiéramos, y nuestro seño en Colombia es que pudiéramos llevar un modelo de gestión de TI muy compartida con el negocio. O sea, que empecemos a hablar de ese mundo digital, de esa transformación digital muy compartida con el negocio. Y eso implicaría que el tema de cloud computing o los servicios de consumo de tecnología evolucionen en el tiempo. Un salto hacia la nube computacional. Creo que todos los estamos siguiendo. Normalmente y hoy lo seguimos haciendo, contratando tecnología, infraestructura tecnológica completa. Esos modelos tienen que cambiar. ¿Qué es lo que nos dice una evolución hacia modelo cloud tradicional? Ojalá pudiéramos hacer consolidación física. El año pasado tuvimos la oportunidad de apoyar a Sintel y a Gobierno en Línea a hacer un benchmark sobre los modelos de cloud computing en los diferentes gobiernos a nivel mundial. De las primeras cosas dentro del programa es un tema de consolidación física a nivel de data centers y de servidores. Pero eso no me lleva a computación en la nube. Me lleva a computación en la nube. Mejorar en términos de lo que es utilizar esa infraestructura y empezar a aplicarlo en términos de virtualización y potenciar esa infraestructura tecnológica. Siguiendo un principio. Tiene que ser invisible. O sea, el problema no puede ser la tecnología. El problema es que la tecnología empieza a ser invisible. La empezamos a ver allá en la complejidad, pero lo que nos interesa es cumplir objetivos de negocio. Finalmente, llegaríamos nosotros al cloud computing el día que realmente nosotros podamos cumplir con unos pasos de consolidación, pero que sobre todo empecemos a medir. ¿Se acuerdan que veíamos características del cloud? Que cada servicio sea medible, que podamos trazar ese uso de la tecnología. No nos interesa medir el servicio para efectos nuestros del área de tecnología tenerlo medido. No. Para saber las empresas, el ciudadano, en general el país, para qué está utilizando esos servicios de TI. Veámoslo desde esa visión. Cuando nosotros vemos la etapa que se está jugando hoy Colombia, la llamaríamos, es la etapa de racionalización. Estamos arrancando unas iniciativas de marketplace, de cambio digital, de empezar a tener apps.com, de empezar a tener servicios, pero ahí empezamos a racionalizar lo que estamos haciendo. Una condición muy importante es que la transformación que se va a venir dando en los años es una transformación colectiva. Esa transformación colectiva debe ser colectiva porque de nada serviría que empezáramos a tener una manera de consumir servicios, y que fuéramos algunos, y que algunas otras entidades centralizadas o descentralizadas empezaran a seguir usando de manera tradicional la tecnología. Eso es lo que llamaríamos nosotros y lo resumiríamos en pocas palabras. El efecto de cloud computing tal vez es el modelo más transformador al cual tenemos que llevar el país. Bueno, mecanismos en los cuales el uso de la tecnología tradicional está a la izquierda, y el uso de la tecnología nos va a llevar a un nuevo paradigma. Ese paradigma es que de un lado estamos los consumidores de tecnología, de servicios, y que tenemos dispositivos, teléfonos, tabletas, computadores, el televisor, y todo lo que nos va a dar la media y esa apertura digital. Del otro lado va a estar la infraestructura tecnológica. ¿Dónde va a estar? No sabemos. Va a estar por allá. Va a estar por allá. Es como cuando nos preguntamos, ¿alguno de ustedes sabe dónde está su correo de Gmail? ¿En qué servidor? ¿En qué data center? ¿En qué país? No, no lo sabemos. A eso es a lo que queremos llegar. Esa nubecita de la mitad es lo que nos hace que nosotros llamemos, hay ahí una capita de mediación. Esa capita de mediación, en términos colombianos, funcionaría como lo estamos viendo aquí. Tenemos unos ministerios, unas entidades de control y vigilancia, la empresa privada, por ahí algunos ciudadanos andando, y unas entidades extendidas que nos van a ayudar a que el uso de la tecnología empiece a cambiar. Y aquí es donde las entidades extendidas, que yo podría llamar, tal vez el mayor instrumento, son las entidades territoriales, en donde podemos sacar el mayor proceso, el mayor provecho a la modernización que el Estado está haciendo dentro de su programa de gobierno en línea. ¿Qué está faltando aquí? Que obviamente todos empecemos a hablar el mismo lenguaje en términos de consumir tecnología, en términos de ir a contratar y en términos de empezar a acostumbrarnos a que la complejidad de los proyectos de tecnología no está en los servidores ni en los sistemas, sino la complejidad es en cómo cumplir esas metas de los programas de desarrollo de cada una de las entidades y poderlas llevar a feliz término con el uso de servicios de tecnología. Al final, dentro de esa comparación que nosotros hicimos, ah, perdón, que aquí se me queda algo dentro del tintero. Nosotros aquí, sigo en línea, parece que nos hubiéramos reunido anoche con María Ceballa a hacer la presentación. Sigo en línea, ¿por qué el hito del 2004? En varias entidades se empezó a hablar de cómo potenciar el uso, el control, y veo a Javier que nos guió mucho en su visión en el 2004 a Javier Torres cuando en el momento de liderar todo el proyecto de modernización de las secretarías de educación en el país. Había un principio que siempre nos recordaba Javier en todas las reuniones, el hecho de que nosotros estemos aquí en el ministerio y allá lejos, lejos estén las secretarías, es que nosotros debemos facilitar esa gestión y que en última se cumplan aquellos principios de cobertura, de calidad, de eficiencia en la educación. Le dimos muchas vueltas, yo creo que estuvimos dos años dándole vueltas, pero al final, la parte bonita al final del cuento es que logramos que procesos tan fáciles y que al final son tan estándares como es el pago de la nómina de los profesores, pudiera ser realizado a través de un servicio de liquidación de nómina que estaba allá en un computador remoto y donde varios colaboradores, proveedores de tecnología, colocaban plataforma, bases de datos, servidores, data center, comunicaciones, y se logró una meta que era unificar un proceso de pago de nómina que en el papel sonaba muy sencillo. y eso se empezó a expandir en la estrategia de cobertura, el CIMAT y todos estos sistemas que nos controlaban aquellos indicadores para poder mejorar esa eficiencia en las secretarías. Al final, ¿dónde están las secretarías? En los entes territoriales. Vuelve a jugar, ahí es donde está la clave. Nosotros hicimos un benchmark el año pasado y al final la conclusión es que la distribución geográfica de Colombia, la distribución de número de municipios, el comportamiento de los municipios de nuestras regiones tienen particularidades que tenemos que aterrizar al programa G-Cloud en Colombia. Y a partir de ese aprendizaje empezamos nosotros a cambiar muchas entidades en la forma de consumir servicios de tecnología. Creo que en los últimos seis años no hemos hecho un solo plan estratégico ni ningún modelo de arquitectura empresarial que implique que al final la administración de la tecnología preferiblemente está fuera de la entidad y la función del área de tecnología cambia radicalmente. Voy a responder al negocio y voy a responder a los programas de gobierno. Retomando algo del benchmark y retomando el ejemplo que María Isabel colocaba hace unos minutos cuando nosotros trabajamos todo el modelo de benchmark destacamos el de UK en términos de cómo ellos se organizaron habían unos habilitadores de negocio del servicio había una autoridad G-Cloud y había un CIO muy parecido a cómo se está evolucionando en Colombia pero fíjense quiero llamar la atención a la manera como los habilitadores del servicio se están organizando entonces esos habilitadores de servicio esto es un programa el programa de G-Cloud en Reino Unido es un programa que va al 2019 parecido al de Colombia pero allá se están organizando por asociaciones de proveedores o sea el mecanismo de competencia cambia el mecanismo como los integradores de servicio y los comunicadores de usuarios se comunican o compra servicio cambia esa concepción cambia pero además de eso no cambia para sentarse a esperar todas esas invitaciones o licitaciones grandísimas que los proveedores estamos esperando sino que se sientan ahí a esperar a ver cómo van a entregar el servicio cuando nosotros el año pasado también empezamos a ver esa iniciativa de Colombia Compra Eficiente decíamos hombre el sueño al final es que Colombia Compra Eficiente se vuelva realidad o sea los mecanismos de adquisición de servicios se hagan realidad bueno para cerrar cómo hacer para construir ese colectivo que les planteamos un poco de las conclusiones a las cuales nosotros llegamos después de ese benchmark y después de intercambiar mucho muchas tardes de trabajo con el ministerio y con el gobierno en línea es que se resumen básicamente en 15 16 puntos mucho de qué tenemos que hacer tareas que tenemos que construir entre todos temas de estantarización y empezar a que no nos vayamos a trabajos grandísimos de interfaz de usuario ojalá todos usáramos la misma interfaz de usuario cuando vamos a colocar una queja o reclamo cuando vamos a hacer a pedir un servicio en determinada parte es como el principio número uno de un ramite electrónico ojalá fuera así la racionalización del uso de datacenter ojalá nosotros pudiéramos empezar con los proveedores de datacenter a mirar nuevos modelos de contratación y nuevas fórmulas matemáticas para llegar a los precios proyectados en el tiempo mucha apertura de aplicaciones y datos estándares abiertos y estrategias de reutilización sobre todo aproximarnos mucho a la teoría de las tecnologías verdes sobre todo saber el tema de ciberseguridad y el control de ese uso de la tecnología y ante todo y lo que está haciendo el gobierno muy bien jugar con infraestructura de telecomunicaciones al final esas son las tareas desde el punto de vista estratégico nosotros sugeríamos que hubiera mucho en términos de estrategia de eficiencia operacional para la reducción de la huella del carbono y sobre todo para la reducción de costos ojalá vinieran muchos proyectos de análisis o tuviéramos mesas de trabajo sobre empezar a analizar entre las diferentes partes cómo reducir ese costo del uso de la tecnología sobre todo un cambio en el paradigma de la concepción de la estructura organizacional de las entidades ahí son cambios en donde la función de tecnología cambia y por supuesto dentro de la organización mirar a tecnología va a cambiar estrategias comerciales y modelos de servicio los contratos de los proveedores cambian y la manera de cambiar debe cambiar es impresionante ver nosotros tenemos acabamos de terminar un concurso privado de una entidad donde por todo el modelo de arquitectura que planteamos queremos hacer una nube privada ya de siete propuestas dos se aproximan a una nube privada los otros cinco no decíamos pero ¿cómo? no, no yo le vendo el servidor usted se apropia de él yo se lo administro le hago hombre no mira queremos esto mira hay principios ya la fórmula de cálculo de unidades computacionales o computación por demanda eso ya está hecho eso no hay que inventarse no comercialmente yo no puedo ir hasta allá entonces tenemos que evolucionar mucho para llegar definitivamente a modelos de servicio de consumo de los diferentes servicios a manera de infraestructura plataforma y software finalmente mucho de la sugerencia que nosotros construimos es si partir de algo que se llama la regulación yo creo que es la primera meta volante y tal vez el mayor kilometraje que vamos a tener aquí ojalá que con Colombia compra eficiente ese kilometraje lo podamos acortar obviamente tenemos al ministerio al viceministerio y al programa de gobierno en línea como gestor y muchos lineamientos técnicos que ojalá salgan del ministerio para las entidades si creemos que hay que reglamentar y dar muchos lineamientos de la manera como se van a contratar y finalmente todo esto para para saber que el cambio de paradigma y la implementación de un modelo de cloud computing en Colombia es para que nosotros los ciudadanos las empresas del sector privado y las entidades del sector público puedan consumir servicios y puedan prestar servicios a la comunidad bueno les agradezco mucho su atención gracias aplausos